Desaguadero Llegamos a Desaguadero, punto límite de la provincia de Mendoza, con la provincia de San Luis, hacia el este de la ciudad capital de Mendoza. Como otros tantos pueblos, un tanto alejados, padecen el drama del agua. Detrás mío, el río Desaguadero, con la escasez ya habitual de los últimos años. Parece mentira, pero hace 25, 30 años, detrás mío en este río, muchos pescadores disfrutaban de las tardes, y hasta incluso algunos llevaban para su comida. Hoy no solamente no corre el agua por el río Desaguadero, sino que además ya casi no llega el agua a sus casas. Este año viene de muchos años atrás, que falta, tenemos un problema con el agua, con el tablar del agua, no hay, no tiene fuerza, no tenemos agua, pasamos 10, 15, hasta 20 días sin agua. A mí me gustaría que la gente se uniera, o pedir todo el pueblo, y bueno, llegaron, qué sé yo, al gobierno que está en turno, algunos que están, para les arreglar el problema que hay del agua. Yo tengo a mi hija que el año pasado la operaron, y bueno, cuando le dan la alta, llego acá y no teníamos agua. Y bueno, por ahí mezclan mucho los colores políticos en estos temas, que no lo tienen que mezclar, y no me venían ni a preguntar si tenía agua, y no tenía agua. Para bañarse y generar a ella que tuviera, tenía que bañarse. Así que tuve que hablar con un, tuve que hablar con el intendente de Pencoso, del lado de San Luis, y él me mandó un tanque de agua para que yo estuviera, para que los bañaran, porque la chica se pudiera bañar acá en la casa. ¿Cómo llega el agua a los vecinos de Desaguadero para que puedan consumir en sus casas? A través de una bomba que está en el departamento de La Paz, que está distante casi 40 kilómetros. A través de cañerías logran unir esa distancia, bombeando el agua y suministrándola a una serie de cisternas que reciben el agua, y a partir de ahí llega a sus domicilios. Pero claro, esas cisternas ya están prácticamente vacías, y el agua ya no solo escasea en verano, sino también en invierno. Antes, por lo menos en invierno, estaba casi normal. Y en verano, bueno, te faltaba, pero bueno, había recursos para la gente. Yo no sé qué pasa ahora, ¿me entendés? Pero algo pasa por el problema de que lo faltó en... Imagínate cuando hagan 40 grados de calor, 45 horas en verano. Si lo faltó en invierno, no sé si es la presión del agua que no llega, las conexiones que hay, pero bueno, algún problema surge. Ya estamos del lado de San Luis, 150 metros nos separan del arco del desaguadero mendocino. San Luis tiene su arco pequeño, y a la misma altura del arco está esta canilla de agua. Si ustedes observan, hay un candado, que es el que permite justamente abrir, habilitar la bomba que les da agua. Este agua la venden del lado de San Luis, 300 pesos el bidón. Este agua llega por intermedio del gobierno de San Luis es purificada, y aquí hay una persona que atiende a los vecinos del desaguadero para venderles agua de buena calidad. Es un agua que traen de Nogolí, lo que tengo entendido a Piletones. Hay una planta purificadora de agua, que es la larga agua mineral, y la gente, bueno, la venden para que la gente pueda comprar agua mineral. Es una agua buena, agua linda que se puede tomar. Que, vamos, lo que es el agua de acá del lado de La Paz, tampoco no se puede tomar. Es muy, muy mala, muy mala. Además, ya está bien que tenemos agua, pero no es. Tenemos que comprar bidones de 20 litros, o tenés que, bueno, ir hasta acá, a esta planta, que te venden el bidoncito de 20 litros en 300 pesos. Soy el delegado organizador de acá de Chabodero, San Luis. Por lo tanto, tenemos a cargo la potabilizadora, que está en el peaje acá, distante a dos kilómetros. Y sí, traemos cañería, tenemos esta agua, que es potabilizada, y sí, tenemos que vender el agua, porque tenemos que pagar algunos insumos que requiere la bomba, así que... O sea que el valor es mínimo, en definitiva. Exacto, el valor es mínimo. Si pudiéramos tener agua para todos, sería excelente. Pero, lamentablemente, desde el lado de Mendoza no hay agua, no tenemos agua. Yo vivo de aquel lado, y vivo en el barrio, y no tenemos agua. Sergio, y el agua que llega a la planta que está aquí en la zona de San Luis, ¿de dónde viene ese agua? ¿Viene directamente de la capital de San Luis, de algún dique cercano? Claro, viene del dique de Nogolí, por el apoducto. Y llega ahí a la pileta que tenemos, una cisterna grande, y nosotros potabilizamos el agua. Y de ahí la traemos por cañería, exclusiva únicamente acá, para poder distribuir a la gente del pueblo. ¿La demanda es importante, digo, todo el tiempo? Sí, sí, sí. Y estos días atrás que no hemos tenido agua, no teníamos lluvia, era total. En el verano me imagino lo que debe ser. Sí, sí, es terrible. Es terrible, fila, fila de la gente del lado de Mendoza, porque no tiene agua, no tiene el servicio de una buena agua.